¡Hola Tauro! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y hoy te entrego de nuevo una lectura especial del amor. Espero que te encuentres muy bien y en esta ocasión he querido volver a traer de nuevo una petición que os pido de corazón que todos hagáis un pequeñito esfuerzo y dedicáis 10 segundos de vuestra maravillosa vida a pedir por vuestros hermanos de Tauro, esos hermanos, esos compañeros que están repartidos a lo largo de todo el planeta para que se empiecen a cumplir sus sueños y encuentren de nuevo la paz o encuentren la felicidad que de alguna manera andan buscando. Tómate esos 10 segundos y déjame abajo un comentario, es un corazoncito si hiciste tu petición para saberlo y para que se haga activa esa petición entre todos los hermanos de Tauro. Gracias por tomarte ese tiempo. Bien, hoy como siempre voy a utilizar diversas barajas de tarot, ya sabes que voy cambiándolas a medida me siento guiada y que todos los enlaces de tu interés están justo abajo en la cajita de descripción. Contacto, tienda online, etcétera, etcétera. Vamos allá, comienzo en primer lugar, Tauro, con persona especial para estos próximos días, para ti. Una persona especial, alguien que te traiga noticias, alguien que te ayude, quizás una nueva pareja, quizás un nuevo amor. Vamos allá, concentramos, Tauro. Persona especial, Acuario, choques o enfrentamientos que puedas tener, Sagitario y alguien que puede resultar interesante o que te pueda sorprender. Vamos con esa persona de sorpresa. Y ahí tenemos Génilis. Esos son tres signos que te van a marcar en estos días o incluso también pueden ser personas que puedes llegar a conocer en estos próximos días, que te van a dar noticias, que va a haber cambios y que pueden ser importantes e interesantes para ti. Y ahora bien, vamos con esa lectura. Comenzamos, mensaje de los ángeles. Un mensaje de los ángeles importante para ti. Y tienes el ángel Merlina, que ahora te lo enseño y verás lo que dice. Merlina, ¿qué mensaje te trae? Te dice, estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Y investiga o busca consejos de algún experto antes de tomar decisiones. Quizás te faltan cierta información, quizás no eres consciente de todo lo necesario para esa toma de decisiones en la que te estás encontrando y es el momento como de buscar la verdad, de buscar esa información para poder tomar las decisiones que en este momento debes tomar, Tauro. Siento también que hay personas de Tauro que pueden estar en un momento de decisión de si siguen adelante con una persona, de si realmente desean avances y puede que en este momento te estés sintiendo un poco agobiado al no ser capaz de esa toma de decisiones. Vamos a ver qué te dicen en este caso con las cartas de la geometría sagrada y es deleite. La frecuencia del deleite favorece nuestra capacidad para crear y experimentar sensaciones de intensa alegría y felicidad. Cuanto más deleite sentimos, más deleite provocamos en los demás. Y es que es posible que por algún motivo no estés disfrutando del camino, estés pensando únicamente en la conclusión, en el final. Siento que aquí hay personas de Tauro que no se atreven a esa toma de decisiones porque no tienen claro qué va a pasar con tu persona especial, porque no tienes claro hacia dónde va, no tienes claro qué vas a encontrar más adelante, no tienes claro el futuro entre los dos. Y es posible que en cierto modo no estés disfrutando de ese camino, de ese camino del empezar a conocerte, del empezar a vivir momentos románticos, a vivir momentos especiales con una persona. Y al no estar disfrutando de ello, es posible que también se te esté nublando un poco el juicio a la hora de esa toma de decisiones. Por tanto, aquí la recomendación guau que tienes es la recomendación de deleite, disfrutar del momento, disfrutar de lo que estás viviendo, de ese camino y de ese proceso. Por otro lado, sientes aquí la carta del abandono, tienes la carta del abandono, que fíjate, representa a una persona que está de espaldas a la luz, representa de alguna forma el sentirse abandonado, el sentirse que no tienes esa facilidad de toma de decisiones. Fíjate que además esta figura es una persona, como te digo, de espaldas a la luz, de espaldas a las decisiones, de espaldas a la claridad mental también. Por tanto, es como que solo te falta volver la cabeza, volver la cabeza y te vas a dar cuenta de que ahí tienes una oportunidad, de que ahí hay ese lugar donde puedes encontrarte feliz. Fíjate que allá afuera hay el sol, hay mucha luz. Es un sitio que de alguna manera te representa, te da protección, te da paz mental, te da tranquilidad y donde además vas a estar guiado por los guías, por los maestros. Fíjate que tienes esas dos manos que representan a Dios en cierta manera y tú tienes aquí por otro lado esta calavera. Es como que si no te giras, no te das la vuelta, no miras más allá, no encuentras esa información de la que te están hablando, puede que esa información la tengas en tu interior incluso, que sea necesario reflexionar para poder vivirla, sentirla y de alguna manera entenderla. Puede que esa información ya la tengas, ya la poseas, puede que ya seas poseedor de ella y que no te hayas dado cuenta, que la tengas justo en la espalda. Guau, está querido saltar. Vamos a ver qué quieren decirte. Señales. Fíjate, y además esta carta viene muy bien complementada con esta otra. Perdón. Porque te dicen que es posible que ya estés recibiendo señales o que vayas a recibir señales próximamente de cuáles son las decisiones a tomar y cuál es la situación verdadera por la que estás viviendo o que viene a futuro. Es posible que vayas a recibir algún tipo de premonición, de señal, quizás a modo de números, a modo de colores, que de alguna manera te encaminen hacia ese lugar. Y es posible que no las estés viendo porque estás cegado en esa conclusión, en ese final del camino, en hacia dónde vamos. Vamos a continuar con los ángeles del amor, a ver qué quieren decirte. Y tienes por aquí la carta que dice, puede amar sin miedo. También es posible que esas indecisiones, esos momentos que no acabas de disfrutar, que no acabas de ver con claridad, que no acabas de tener un poco entre tus manos y que tú sientes que en cierto modo se escapa a ti, se escapa a tu pensamiento, a tu sentimiento y a tus emociones. Es posible que estés relacionado por ese miedo a amar de nuevo, por ese miedo a qué pasará entre nosotros, a si realmente debo sincerarme y debo dejarme llevar por esta relación, por esta amistad especial, porque en cierto modo sientes miedo de qué pasará, de si realmente esa persona te puede volver a fallar o esta relación puede ir bien. Es como que al no saberlo, al no tener esa información, sientes que el miedo te está guiando. Por tanto, yo te recuerdo, no hay nada en este mundo que nos impida más que el miedo. El miedo te bloquea, el miedo te paraliza. Debes evitar ese miedo a amar, ese miedo a conocer a esa persona. Porque aquí hay personas de Tauro que no solamente tienen miedo a amar, sino que también puede que sientan miedo a conocer a otra persona por miedo a que les vuelvan a fallar, a que vuelva a salir mal o que de algún modo sienten miedo por relaciones traumáticas que hayan tenido en el pasado. Por tanto, ahora es como una energía con la que tienes que lidiar, la energía de amar sin miedo, la energía de disfrutar de ese camino y ser capaz, de alguna forma, de ser un poco el domador de tu vida y el que lleva las riendas. Vamos a ver hacia dónde pueden ir tus futuras relaciones o quizás esa persona especial que acabas de conocer, a ver hacia dónde puede ir encaminada y qué tipo de señales nos puede dar esta baraja de tarot de las brujas para guiarte y para que sepamos si realmente merece la pena esa confianza. Vamos a ver. Primera carta. El paje o sota de bastos, en este caso. Y es que es posible que... ¡Wow! Es que claro, es posible que aquí haya personas de Tauro, que esa persona que acabáis de conocer la hayáis conocido a través de redes sociales, la hayáis conocido en la distancia. Puede que tengáis una relación en distancia o que sepas que vuestro futuro va a estar basado en una relación en distancia. Y es por eso que también te genera esa desconfianza, te genera ese malestar. Y puede que te sientas un poco en soledad cuando esa persona se marche, se vaya, y sientas que esa relación va a finalizar en ese momento. Es posible que muchos de los Tauro os estéis sintiendo en esta situación, tengáis las emociones ahí en qué va a pasar cuando esta persona se marche, qué va a pasar entre nosotros, teniendo en cuenta que no podemos estar cerca, teniendo en cuenta que vamos a vivir una relación alejado el uno del otro. Pero te dicen que ese miedo a que esta relación se entierre, porque es un miedo increíble el que aparece aquí, te dicen que es posible que cuando haya ese alejamiento, ese distanciamiento, tú vas a sentirte disgustado, disgustada. Pero que en cierto modo hay posibilidades de que esa relación se vuelva a reanudar a futuro y os volváis a encontrar. Y volváis a tener encuentros, citas, volváis a estar cerca. Esto es una temporada, te están hablando de que es una temporada y que va a haber cambios a futuro. Por tanto, esa distancia que ahora ves, que se te hace tan grande y que de alguna forma te bloquea y te lleva a decir no, a no avanzar con esa persona, a no entregarte a esa persona, te dicen que a futuro puede que sientas cierto arrepentimiento de no haber vivido esta relación, de no haber vivido esta relación amorosa, esta relación romántica por miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso te está bloqueando, Tauro. Y ahora lo que te están diciendo es que ese distanciamiento es algo temporal, que puede durar un periodo de unos meses, incluso a lo mejor de algún año, pero te dicen que en el momento en que esa persona vuelva, se da la oportunidad de un nuevo comienzo entre vosotros. ¿Y cómo es ese nuevo comienzo? Fíjate, te dicen de renovación. Vas a renovar esa relación. Esa relación va a tener una estructura firme, una estructura fiable, una estructura muy armonizada. Y te dicen que vuestras vidas cambian para siempre. Tienes ahí la rueda del destino, que lo que representa de alguna forma es un cambio de vida radical. Un cambio de vida radical donde podéis estar juntos, sin miedos, sin bloqueos, sin trampas. Y además, fíjate, donde es posible que no haya necesidad de volver a viajar y volver a alejarse. Esto es algo temporal y es una racha. Y fíjate, por último tienes aquí ese seis de copas que representa la armonía entre la relación. Ese agobio que vais a vivir o esa situación un poco estresante, que se puede vivir en una relación de distancia, parece que finaliza y llega la armonía social y armonía entre los dos, cuando de alguna forma podáis volver a estar juntos. Así que sí que se ve un futuro juntos. Sí que se ve esa oportunidad, de alguna manera, de volver a reencontraros. Y te dicen que es el momento, a lo mejor, de apostar y de tener fe. Fíjate que teníamos ahí esas manos de Dios, en cierto modo, que te recuerdan el tener fe. Vamos a ver tu mensaje de los ángeles, a ver qué quieren decirte. Mensaje de los arcángeles, esa guía. Y te dice, 8 de Ariel, siéntete orgulloso de tu excelente trabajo. La práctica hace al maestro. Piensa en adquirir más formación y capacitación. Es posible que tengas que dedicar un tiempo a esos estudios, a esa formación personal. E incluso también te están hablando de esa experiencia en relaciones, donde te indican que esto es una experiencia y como todas hay que vivirlas. Y tus números de la suerte son el 10 y el 12. Quizás el 12 de octubre esa persona pueda volver o el 10 de diciembre pueda haber un reencuentro. Ahí te están hablando, es posible que para algunos sea una fecha o números guía. Por tanto, búscalos también en Google que seguro que encuentras algo de información sobre ellos. Bendiciones y gracias.